pese a que existen millones de personas que ya lo tienen de costumbre existen muchísimas otras a las cuales todavía se les complica realizar compras por internet perdiéndose un montón de ofertas como las que usualmente podemos encontrar en la web de panasonic así que presta atención porque esto lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa en tu chamba donde quieras así que para sonyxtor.com.p ahí vamos lo primero que debes hacer es ubicar el artículo que estás buscando por ejemplo hoy quiero buscar televisores tienes que estar seguro de que esto es lo que estás buscando así que revisa bien las especificaciones técnicas una vez que encuentres el producto deseado te vas al recuadro verde que dice añadir al carrito ahí te va a aparecer una ventana que indica que tu elección ha sido correctamente añadido a tu carrito de compras esto es en caso desees seguir navegando en la página por si te interesa ver algún otro producto en el supuesto caso que desees algo más deberás repetir el procedimiento y añadir el nuevo producto en tu carrito de compras pero si ya terminaste de comprar entonces dale clic a ir a pagar ahí se abrirá una hoja de resumen donde figuran tus compras gastos de envío en fin todo pero antes claro debes registrarte es decir colocar tus datos personales correo dirección etcétera en la sección mi cuenta que está en la parte superior de la página en esta parte también podrás escoger si quieres boleta o factura finalmente elige el método de pago y listo recuerda que puedes pagar con tarjeta de crédito o débito visa mastercard o american express y si no cuentas con alguna de ellas puedes elegir también la opción pago efectivo que es sumamente fácil ya que te dan un código donde podrás pagar en un agente en un banco o en banca por internet una vez que se valide tu compra tu pedido llegarán aproximadamente cuatro días a la dirección que registraste en tu cuenta bueno ya lo sabes así de seguro fácil y rápido es irte de compras sin salir de tu casa con panasonic store puntocom punto p